Hola. Hola. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué mires? Nada. ¿Cómo te encuentras? Nada. Digo, bien. Ah. ¿Eh? Nada. Nada. Ah. Hace días que pienso que... Mejor dicho, hace semanas, meses, años, hace años que pienso que... ¿Qué piensas? ¿Qué? Nada. Nada. Ramón. 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 ¿Qué quieres? Ramón. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué quieres? Que me mires, Ramón. Que me mires a la cara, Ramón. Que me mires a la cara y que me escuches... Que me mires a la cara y me escuches con atención, Ramón. ¿Pero bueno? ¿De qué vas? ¿Te encuentras bien? Ramón. Cálmate, cariño. Cálmate. Te encuentro un pelín inquieta, un pelín tensa. ¿Verdad que sí? Venga, cálmate, cállate. Tómate alguna infusión de piedra, de manzanilla. No me da la gana de callarme y calmarme porque me repatea que calmarme y callarme. De verdad. Perdón que te lo diga. Aquí viene todo esto. ¿Te encuentras bien? ¿Por qué todo esto ahora? Si se puede saber. ¿Es una crisis, cariño? Tranquila, mujer. Tranquila. Ya pasará. Estuve feliz aquí contigo después de todos estos años a tu lado con nuestro hogar. Con nuestra armonía. Con nuestra paz. ¡Anda ya! ¡Cállate ya, Ramón! ¡Cállate ya y no te vas por la tangente! Muérdate la lengua, cállate ya y trágatela. Pero... ¡Que te calles, Ramón! ¿Sabes que yo quiero? No. Pues... Malo, Ramón. Pero... ¿Pero por qué? Dime que me quieres a mí sola. Te... te quiero a ti sola. Lo siento. No me has convencido. Vuelvelo a decir. Te quiero a ti sola. Suena falsa, oh Ramón. Suena falso. Otra vez. A ti sola. A ti sola. A ti sola. Que no, Ramón. Que no. Que no qué? Que no me lo creo. No. No, Ramón. No, no y no. ¿Me quieres? No se trata de hablar de mí otra vez, Ramón. No te vayas por las ramas, Ramón. No me engañas, Ramón. No soy una niña, Ramón. Pero, ¿me quieres o no? ¿Quieres callarte ya? ¿A qué viene esta pregunta absurda? Si soy yo quien duda de ti, ¿cómo eres capaz de hacerme tú a mí esta pregunta? No te hagas el tonto Ramón. No me quieres. Mira, Ramón. No me saques de quicio que te areó un mamporo y te estampó los sesos contra la pared, eh? Si me quisieras. Pero, ¿quién hablará ahora de querer y querer? Estamos hablando de cosas profundas, Ramón. Y hazme un favor y dejar de poner esa cara de gordero degollado. Pero, ¿de qué estamos hablando entonces? ¡Ramón! ¿Cómo es que puedes dudar de allí? Sin ti yo no soy nada. ¿Qué más puedo decirte? Decirme? Es que no tienes que decirme nada. No hace falta que me digas. Lo que quiero es que hagas. Hagas algo, Ramón. Que me lo muestres. Y aunque te quiero, te odio. Te odio, Ramón. Porque no me miras, no me tocas, no me abrazas. Por eso, aunque hayas sido, seas, eres, serás el hombre de mi vida. Hoy decidido abandonarte. Así que... Adiós. Adiós. Adiós, Ramón. Me mataré. ¿Lo harías por mí para demostrarme que me quieres solo a mí? Sí. Entonces, hazlo, Ramón. Amén. 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 Amén.